Con una importante convocatoria reunida en Ciudad Fernández, Redé Bejarano presentó su Movimiento Nacional por la Esperanza, en donde expuso a los presentes su intención de sumar a más ciudadanos a este grupo que busca mejorar la vida de los mexicanos. Redé Bejarano Martínez, presidente nacional del Movimiento por la Esperanza, destacó que de este grupo que ha formado se han sumado miles de ciudadanos sin distinción de clases, credos o preferencias. Durante el evento estudiaron presentes los presidentes municipales de Rayón, San Nicolás Tolentino, Lagunillas y Ciudad Fernández, donde este último agradeció el interés del Movimiento de la Esperanza por la vida de los fernandenses. En la Asamblea se contó con la participación de diferentes liderazgos políticos, así como ciudadanos que buscan sumarse a este movimiento nacional. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.